Hola a todos, mi nombre es María Delgado Burgaya y soy una alumna del Máster en Educación y TIC por la UOC. Voy a presentar mi trabajo de fin de máster, que consiste en un curso de formación para docentes en TIC e implementación de recursos en la aula de primer ciclo, bajo el diseño de diseño tecnopedagógico. Mi profesor colaborador ha sido francés Ferrer Pérez y mi tutor de prácticas escenas, José Manuel Bermejo Díaz. La formación formativa se llevará a cabo en un colegio público, el CEI de Santa Catalina. La idea surgió a raíz de una necesidad auténtica del centro, la cual consiste en una mejora de la competencia digital, tanto de sus alumnos como de sus maestros, los cuales no están familiarizados con la tecnología. De ahí la idea de crear un curso sobre TIC que permita formar a los maestros y a su vez una futura incorporación de la tecnología en las aulas del colegio. Los destinatarios del proyecto serán los docentes del CEI de Santa Catalina. El modelo de diseño instruccional que se seguirá para crear el proyecto es ADIE, compuesto por cinco fases. Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Las cinco fases serán desarrolladas a lo largo del trabajo. El proyecto se compone de dos objetivos generales, creación, diseño y desarrollo de un curso TIC para docentes para su formación en tecnología y creación y uso de aplicaciones o recursos para asistir y mejorar las clases del primer ciclo de primaria. Ambos objetivos están estresamente relacionados con la necesidad y objetivo general de la acción formativa y se arreglosan en diversos objetivos específicos, los cuales se pueden apreciar en la diapositiva. Antes de comenzar con el proyecto, era necesario realizar un análisis de necesidades para determinar las características y necesidades en sí de los participantes, en este caso el profesorado. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas a los docentes y al director del centro, cuestionarios a los docentes y se llevó a cabo una observación directa a los alumnos de primer ciclo, lo que se ha mencionado antes sobre que el curso va a tener una implementación de recursos con ese alumnado. En las entrevistas, en los cuestionarios y la observación directa, se han adquirido una serie de limitaciones y conclusiones del análisis de necesidades. Entre las limitaciones, destacamos la escasa cantidad de tiempo para realizar el curso por parte de los docentes, un problema con la participación, ya que muchos quieren participar pero no disponen de tiempo real y no quieren comprometerse, o la edad media elevada de los participantes, que ronda unos 55 años. Como conclusión, tenemos un gran interés por parte de los docentes que sí quieren participar por recibir una formación, que la acción formativa debe ser breve, no puede exceder de dos o tres horas, y que se llevará a cabo una modalidad virtual e-learning. Siguiendo este diagrama de Gantt, se puede apreciar la planificación completa del curso, distinguiendo las fases de ADIE, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En el diagrama podemos ver cuánto tiempo se le destinará a cada una de las tareas. Respecto al enfoque teórico, se deben hacer dos distinciones. En primer lugar, el modelo pedagógico. El modelo pedagógico escogido será el conectivismo, la cual es una teoría de enseñanza-aprendizaje vinculada a la era digital y que está centrada en la interacción de los alumnos a través de diversas herramientas. Con esto se pretende que los alumnos alcancen un aprendizaje significativo. Por tanto, nuestro curso estará basado en eso. Por otro lado, tenemos la modalidad de enseñanza, que en este caso va a ser e-learning, como hemos mencionado anteriormente, ya que los profesores demandan un curso que se pueda hacer en una modalidad no presencial. Una vez contemplada la planificación del curso y el enfoque teórico, debemos hablar sobre los contenidos de la formación. En un primer lugar, la formación estaba destinada a tener tres módulos diferentes, Moodle, Herramienta Web y Snapback. Sin embargo, debido a la falta de tiempo de los participantes, la implementación se redujo a un solo módulo, el número dos, que seguía una metodología de la naturaleza activa y se basara en el conectivismo y el e-learning. Entre las actividades y recursos de este módulo para implementar, habrá visionado de presentación en Prezi, intervención en el foro, lectura sobre recursos digitales y un cuestionario sobre la misma, y la creación de recursos mediante herramientas. Los alumnos crearán un recurso en Kahoot, Canva, Bitraductor, Clickers, y tras ello lo presentarán en el foro para recibir evaluación por sus compañeros. Al llevar a cabo un curso en modalidad y learning, necesitamos un entorno virtual de aprendizaje adecuado. En este caso, la plataforma Moodle, escogida porque los participantes tienen experiencia previa con ella. Volviendo atrás, con respecto a la evaluación de las actividades previamente mencionadas, distinguir tres categorías en la evaluación. La primera, evaluación del aprendizaje, distinguiendo entre rúbrica y cuestionario. Después, del producto diseñado y desarrollado, que se compone por la entrevista al director, un informe de la diseñadora y el grado de consecución de los objetivos previamente presentados. Finalmente, la implementación del proyecto estará evaluada gracias a un cuestionario de satisfacción y una entrevista a los alumnos con lo que simplemente los recursos, los alumnos de primer ciclo. Una vez considerado todo el diseño del proyecto, se debe hablar sobre el desarrollo del mismo. Para ello, para acceder al producto desarrollado, como se ha mencionado anteriormente en la plataforma Moodle, se debe acceder al link proporcionado en esta presentación con el usuario admin y la contraseña curso TIC. Con esta contraseña de usuario, se entrará con permisos de administrador, no de alumno. En esta diapositiva podemos apreciar algunas de las pantallas que aparecerán dentro del curso, como es la pantalla principal de cursos, cómo acceder al mismo y en qué está compuesto el módulo desarrollado, el número 2. Además, el número 1, Moodle, también presenta temario, ya que se adjuntaron unos manuales y unos vídeos tutoriales en caso de que los estudiantes los requiriesen, así como una guía del alumno elaborada por la diseñadora. El desarrollo del proyecto ha llegado el momento de la implementación. En este caso, la implementación del proyecto de curso sobre TIC para docente seguirá cuatro pasos. El primero, la matriculación de los participantes en el curso. Después, se llevará a cabo una clase presencial demandada por los participantes para comprender mejor el funcionamiento de la plataforma y del curso en sí. Esta clase presencial servirá para aclarar todas las posibles dudas que puedan tener, ya que, como se indicó anteriormente, el espectro de participantes tiene una edad media bastante elevada. Tras esto, se iniciará el curso y se llevará a cabo entre los días 10 y 20 de mayo, plazo que tuvo que ampliarse también por petición del alumnado. Finalmente, tras esto, en algún momento del proceso de implementación, se aprobarán los recursos con alumnos de primer ciclo. En esta diapositiva, se pueden apreciar evidencias sobre la clase presencial, que tuvo lugar en el Colegio CEIP Santa Catalina con los docentes participantes del curso. La evidencia de que el curso se llevó buen término se encuentra en esta diapositiva. En ella podemos encontrar cuatro capturas de pantalla diferentes, pertenecientes a diferentes momentos y actividades del curso, como pueden ser la intervención en foros o la presentación de recursos digitales. Evidencias sobre la prueba de recursos con primer ciclo. En este caso, los alumnos escogidos fueron los de segundo de primaria, el área matemáticas y la herramienta web fue CAHUT. Los estudiantes realizaron un quiz sobre suma y resta. La experiencia fue gratamente acogida y los estudiantes están deseando repetir la experiencia. La evaluación de los aprendizajes se considerará siguiendo cuatro ítems. En primer lugar, tenemos una rúbrica de participación en el foro. En segundo lugar, el cuestionario de la lectura, cuya marca, cuya calificación queda registrada por Moodle y se adjunta una captura de pantalla de lo mismo. También están unas rúbricas de co- y auto-evaluación disponibles en la guía del alumno y la guía docente de la estudiante en el trabajo de fin de máster, en la memoria final. Y finalmente, también existe una rúbrica sobre la creación del recurso digital por parte de la docente. El docente evaluará la creación de recursos del participante. Respecto a la evaluación del producto, se puede afirmar que en mayor parte los objetivos han sido alcanzados. Se puede apreciar eso en los anexos del trabajo de fin de máster en la memoria. También el informe de valoración por parte de la diseñadora ha sido altamente positivo y la entrevista al director recibió una puntuación final de 9. El proyecto se valoró bien y el profesor, el encargado, TIC, que es el director, a su vez, estaría abierto a repetir la experiencia. Respecto a la evaluación de la implementación, tenemos dos aspectos. En primer lugar, el cuestionario de satisfacción elaborado para los docentes participantes. Unánimamente, el curso ha sido un éxito ya que todos ellos han podido mejorar su competencia digital, han conocido nuevos recursos y se han dado cuenta de cómo, de lo fácil que se pueden implementar las tecnologías en la aula. Y todos, o casi todos, pretenden continuar introduciendo las tecnologías en su clase. Por otro lugar, la entrevista a los alumnos fue muy exitosa, ya que todos ellos estuvieron muy entusiasmados y los docentes de esos cursos sin duda van a usar plataformas como Kahoot o Clickers en el futuro con ese tipo de alumnos. Gracias. 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 En las conclusiones finales, se debe apreciar que el impacto previsible en la organización de la acción formativa es, a pesar de ser positiva, poco probable, ya que la mayoría de los docentes de edad más elevada es muy probable que no implementen los recursos en su práctica diaria, a pesar de todo el aprendizaje que han supuesto. Como sugerencia de mejora, quizá una mejora de la comunicación con ellos de cara a evitar cancelaciones en el curso de última instancia. Y, finalmente, la diseñadora considera que los objetivos se han alcanzado satisfactoriamente y que, a pesar del contexto tan difícil que existía, el curso se ha llevado a buen término. ¡Gracias!